Te quedaste mirando, Conejo, tu propio testimonio. Porque todavía se me cruza por la cabeza el tiempo que dicen que pasó sufriendo. Porque yo te digo, me acuerdo, ella estaba en el tercer piso en casa, yo estaba en el cuarto y me estaba quedando sin aire y lo primero que hice, abrí la ventana. Cuando abro la ventana, yo creía que me iba a entrar en una bocanada de aire y me ahogué completamente y tuve que cerrarla y abrirla, pero así, Leo, así era, para ir buscando el aire para oxigenarme. Y justo aparece ella que me dice, ¿qué estás haciendo? Me doy vuelta y estaba infartando. Pero fue el sufrimiento, fue de terror porque te empezás a quedar vacío sufriendo y es una locura. Yo abrí, cuando me di cuenta cerré y me quedé ahí. Respirando como un pajarito, buscando un poquito de aire. Se me hace como, pobrecito, un pez fuera del agua. Exactamente, igual. Ese sofocamiento. Igual. Ahora, ¿ese episodio cuándo fue? Cuando infarté. Pero, ¿qué estamos hablando? Estaba en el 2008, estaba en mi casa. Hace unos 13 años más o menos. Estaba en casa, había terminado de almorzar, estaba hablando por teléfono con mi hija y me fui a ver la tele, me fui a recostar y de golpe me empecé a sentir que me faltaba el aire y que me faltaba el aire. Entonces, agarro y le digo, me parece que no me siento bien. Bueno, entonces, automáticamente... Era una sensación en tu cuerpo que no había sentido nunca. En mi vida. Era totalmente diferente. Porque muchos dicen que te agarra un dolor en el brazo, que te agarra acá. Yo no sentía dolor en ningún lado. Yo lo único que sentía era que no podía respirar. Que quería respirar y que me iba, me iba ahogando. O sea, me iba ahogando y justo ella agarró el teléfono, llamó, llegó a la ambulancia y me operaron ahí, me pusieron tres estén. ¿Y vos, Adriana, te diste cuenta al toque que era serio, que era algo que...? Sí, sí, porque estaba realmente... O sea, no podía ni hablar. Así que al toque yo llamé a la prepaga y viste cómo es, te empiezan. ¿Y hay antecedentes? ¿No hay antecedentes? Y le digo, escúcheme, mi marido está infartando. Le digo, después le cuento mi vida, ahora mándeme la ambulancia. Claro, claro. Claro, llegamos y al médico... ¿En ese momento había, tipo, no sé, habías llamado a la prepaga o habías llamado a emergencias? No, no, llamé a la prepaga. No sé, no me acuerdo el número ahora. No, no, llamé a la prepaga, a la emergencia de la prepaga nuestra. Claro, no al SAME, digamos. No, 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 no. Así que llegamos y a los cinco minutos sale el médico y me dice, firme acá que lo vamos a operar. Y le digo, no. No, le digo, ustedes no le hicieron el análisis de enzimas y seguramente que no fue un infarto, viste, cuando estás ido. Claro. Dice, bueno, mire, es muy simple, o firma o se muere. Bueno, digo, ¿dónde hay que firmar? Ahí firmaste, ahí te apuraron fuerte. ¿Cuántos hacen que están juntos? Y 18 años, 16 de casados más dos de novios. Ajá. Vamos, sí, contemos todos los dos. Los dos de novios son los que más valen. Sí, sí. Bueno, se quería escapar un poco. Y bueno, siempre fue un buen lateral. Sí, por aliño, ahí te me rajaban. Fue un buen lateral. No, no, pero aprendí un poquito de fútbol, viste, y tenía el stopper atrás, pero... No, no, fue una decisión de vida y de... encontré a la felicidad, levantarse riéndose. Claro. Viste, cuando se levantan y riéndote... Era algo que vos no... No hacías. No hacías. Tenía una cara de culo imposible. Imposible, o sea que ella, como bien decías ahí, te hizo ver una luz que vos no veías. Que no la veía, que estaba completamente fuera de mi alcance. Mirá vos, mirá vos. Qué bárbaro. Y vos, ¿vos sentís lo mismo de él para con vos? Porque siempre, si no, la historia está contada siempre con la ayuda que vos le diste a él. No, no, no. Yo creo que fue de ambas partes. O sea, yo venía con otra historia de vida también dura, de otra naturaleza y... Con tu pareja anterior, digamos. Claro. Ok. Y bueno, nos encontramos después de muchos años de estar los dos sin pareja o estar solos. Sí. Y la verdad es que creo que los dos nos salvamos mutuamente. O sea, era lo que... Nos teníamos que encontrar. Mirá. Sí. Casualidad no fue porque llevan 18 juntos. Ya vamos. ¿Sí? Ya es un montón. Y ahora juntos en la política. Así es. ¿Cómo la transitan? ¿Cómo la llevan? ¿Qué ven uno del otro? ¿Cómo charlan en la casa de eso? Arrancó ella, porque ella fue la primera señora. Sí, bueno, yo hace prácticamente 11, 12 años que trabajo con políticos, que trabajo en la política desde afuera. Fui un funcionario público primero en Ezeiza con algunos cargos importantes, con Alejandro Granados. Y después me fui a la aduana. O sea, siempre estuve ya incursionando. Me encanta. Me gusta mucho el trabajo con la gente, el trabajo. Fíjate que nuestro partido que es UNITE, es UNITE con VOS, VOS como sigla, Vocación Social. Y eso es lo que nosotros tenemos. O sea, vos lo que te, digamos, motiva, apasiona de todo es la parte social. Totalmente. Y yo lo he hecho los años que trabajé en Ezeiza y te digo que entré como auditora de 3.000 personas, no me quería ver nadie. Porque, claro, auditor es mala palabra. Se creen que venís a cortarles la cabeza. Es el que nos viene a controlar. Claro. Y si no, afuera. Y ahí se dieron cuenta que realmente yo lo que quería era ayudarlos. Y lo hice y es el día de hoy que sigo contacto permanente. Y ayudar desde la política, luz es fácil, decirlo. ¿Es fácil o es difícil? Mirá, yo soy una persona que no me achico. O sea, yo voy. A mí me pasaba muchas veces que desde la intendencia me decían, correte, está la curia atrás, no te metas o lo que sea. Y yo me iba a mi casa y seguía hablando con la gente. Con la gente que de repente le habían sacado un chico que le habían dado en tránsito. Entonces mandaban los chicos de tránsito en una casa, otra casa, pero no podían adoptarlos. Cosas como esa, abusos con menores. Bueno, eso es, vos decís, ¿es difícil? Sí, no es fácil porque a veces te ponen muchos palos en la rueda. Ahí va un poco a eso, a la parte política, a la parte burocrática, a la parte de ejecutar una cosa que tiene que ayudar a la gente. Lo que pasa también, como dice, como está diciendo ella, lo que pasa también es que hasta dónde vos podés hacer. Entonces, están los reclamos. Yo, por ejemplo, ayer estábamos con Adriana en Ezeiza y estábamos con la mamá de un chico que es discapacitado. Y entonces el deporte no es inclusivo. O sea, tenés cualquier cantidad de chicos que vos los ves que tienen problemas. Y, por ejemplo, la madre tiene que salir a las 7 y media de la mañana desde Ezeiza para llegar a Palermo, para llevarlo al chico, que ahí hay un lugar, hay una escuela que el pibe puede estudiar y puede hacer lo que puede. Date cuenta que vos vas y caminás y hablás con la gente y te dice, mirá, yo tengo este problema con mi hijo, ¿cómo lo vamos a poder solucionar? Yo ahora estoy precandidato para concejal. Después, en el 23 veré si podemos llegar, pero el momento es ahora, el momento es tratar de darle a esos chicos que lo necesitan, que están todos los días ahí. Y vos sabés lo que es el deporte para los chicos. Sí, claro. Y los que lo hacen ir a un colegio. Y nosotros mismos, como chicos, cuando veíamos a uno que tenía un problema, lo primero que era era excluirlo. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos ves esa injusticia y te duele. Pero a vos, Conejo, te pasó que el deporte te llevó a la cima del mundo. A todo. Así, como de Diego, como lo ha contado, para abajo muchos otros casos. Hablaba recién del caso de las drogas. Hablaba, no sé si estaban incorporándolo con lo de Chano, con la ayuda y demás. Y no sé si hay una contención para entender eso. No. ¿Vos sentiste que nadie te entendió? Yo primero sentí que después de dejar el fútbol, creí que me aparece un mundo completamente diferente. Aparece un tipo sentado en un sillón en el medio y te dicen, ¿qué hace esto acá? O sea, levantarse a las siete, ir a entrenarse, concentrarse, ir a jugar, volver, ir de gira. No saber lo que era hacer una cola para poner un pasaporte, porque se agarraban y te lo daban y vos seguías, ibas, jugabas. El deportista de élite nace de nuevo a los 40 y no sabe nada. Aparte es jubilado, nace. Y no sabe nada de la vida de otro, de la vida más mundana. No, y aparte... Porque todo le hacen. Aparte no... Sí, cuando yo lo conocí me decía, perdóname, pero yo soy un asistido. Le digo, ¿fuiste? Fuiste. Me decías eso, no, yo en ese sentido no. O sea que estábamos, como ahora dicen burbujas, vivíamos en una burbuja en la cual te hacían todo y vos lo que tenías era jugar, concentrarte y hacer lo que encima hacías el deporte más lindo del mundo, te pagaban y la gente te lo reconocía. Entonces...